Hola, esto es Voces SJ, soy Pedro Rodríguez Ponga y voy a hablar del pecado. Podemos decir que la palabra pecado en la actualidad no está en su mejor momento. Algunos la llevan a un extremo, pensando que todo lo bueno y divertido en la vida es pecado. Otros piensan que no es importante, llegando incluso a ridiculizarla. Y otros, quizás la mayoría, la desconocen, porque nadie se lo ha explicado o nunca se han parado a pensarlo. ¿Qué es entonces el pecado? El pecado consiste en no vivir como Dios quiere que vivamos. La tradición cristiana ha interpretado esta idea de muchas maneras. Una ruptura de la relación con Dios, un alejamiento, vivir de espaldas a Él. Para comprenderlo mejor, hemos de reconocer, antes de nada, que tenemos una relación con Dios. ¿Y en qué consiste esa relación? Fácil, Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Así de sencillo y así de profundo. Dios quiere que nosotros vivamos como hijos y tratemos a los demás como hermanos. La parábola del Evangelio, que mejor expresa la relación con Dios, la encontramos en el capítulo 15 de Lucas, donde narra la famosa historia del hijo pródigo. Todos sabemos cómo es, ¿no? Bueno, por si acaso, vamos a repasarla. Había una vez un padre con dos hijos. El hijo menor, un día, le pide la herencia a su padre y decide marcharse de casa. Después de haberse malgastado todo el dinero, cae en la cuenta de que vivía mejor en casa de su padre, aunque fuese como un sirviente más. Decide volver y su padre, que le estaba esperando, monta una fiesta para celebrarlo. El hijo mayor, en cambio, no se alegra, porque siente que su padre no le reconoce su trabajo y su fidelidad hacia él. La pregunta es, ¿por qué el hijo pródigo decide marcharse de casa? La verdad es que no lo sabemos. Pero si pensamos un poco, es una experiencia que todos sentimos antes de alejarnos de Dios y, por tanto, de cometer un pecado. Que si yo soy muy importante, que si me merezco tal cosa, que si la gente no me valora, que si los demás tienen que estar a mi servicio. Pecamos cuando vivimos como si fuéramos el centro del universo. El pecado afecta a tres áreas de nuestras vidas, a Dios, a los demás y a mí mismo. Que pecamos con los demás se ve con facilidad. Si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos de los demás. Por tanto, ser hermano de alguien nos compromete. Pero, ¿cuántas veces no tratamos a los demás como si fueran nuestros hermanos? No les tratamos como hermanos cuando les utilizamos para nuestro beneficio, o cuando nos fijamos solo en lo malo, o cuando dejamos de hacer el bien que podríamos haber hecho para ayudarles. Ofender al hermano, puesto que es hijo de Dios, supone ofender a Dios. Y esa ofensa es otra manera de comprender el pecado. Pero, ¿y si no hago daño a nadie? Piénsalo bien, ¿de verdad existe alguna forma de alejarse de Dios que no te haga daño a ti mismo? Aquí hemos de recuperar la idea de ser hijo de Dios y del pecado como lejanía de él, como veíamos en el hijo pródigo. En la parábola, vemos que el hijo menor tiene dos opciones. Vivir en casa de su padre, rodeado de buena comida y de personas queridas sin que le falte de nada, o reclamar la herencia y marcharse, como finalmente hará. Esta es una gran imagen para comprender nuestra libertad frente al pecado. Podemos vivir en casa, rodeados de personas, o a la intemperie, donde terminamos siempre rodeados de cerdos. En definitiva, pecar supone renunciar a lo más importante que Jesús vino a decirnos, que somos hijos de Dios. Renunciando a vivir como hijos, nos convertimos en pequeños dioses, que tarde o temprano acabamos haciendo daño a los demás y, por supuesto, a nosotros mismos. La suerte es que a pesar de que nosotros nos alejamos de él, él siempre está a la espera, de que reconozcamos que nos hemos alejado para ofrecernos su perdón, como hizo con el hijo pródigo a través del sacramento de la reconciliación.